Me dedico al negocio prohibido, no me gusta mentir y soy sincero Compro un kilo y a veces de a dos, y los voy vendiendo a como puedo Además soy mi mismo patrón, compro y vendo cada vez que quiero Los empleados de los grandes jefes, son los que hacen todo el movimiento Y les pagan con una migaja, cuando de millones ganan cientos El patrón gastándose la lana, y uno es el que se la anda partiendo Yo por eso mejor ando solo, así gano mucho más dinero Tengo servicio hasta domicilio, para que el cliente no ponga peros Así debe de ser el comercio, ya lo saben verdad compañeros Por ahí nos dicen los poquiteros, nos apodan el cartel de Aquilo Pero gracias a todos nosotros, los de arriba han sobresalido Nadie te compra una tonelada, pa' ponerse a tomar con amigos Mucha gente critica mi vida, porque trabajo contra la ley Dicen que gano dinero sucio, no lo niego eso lo sé muy bien Pero el dinero aunque esté muy sucio, quita el hambre, analícenlo bien La pobreza ni en sí es bonita, por eso hay que trabajar señores No se asusten por lo que ando haciendo, en el mundo hay cosas mucho peores Si me ocupan me marcan al viper, y al final cuantos ocho le pones No se asusten por lo que ando haciendo, en el mundo hay que trabajar señores No se asusten por lo que ando haciendo, en el mundo hay que trabajar señores No se asusten por lo que ando haciendo, en el mundo hay que trabajar señores No se asusten por lo que ando haciendo, en el mundo hay que trabajar señores No se asusten por lo que ando haciendo, en el mundo hay que trabajar señores